Pasión por Dios, pasión por las personas, alcanzar, consolidar, pastorear, enviar, que todos sean pastoreados y que ninguno se pierda. Iglesia Betel Muy buenas a todos, Ivetel, Generación Cardumen, ya estamos aquí como un domingo más para tener esta reunión virtual y damos gracias a Dios por todo lo que ha acontecido en esta semana. Durante la semana pasada iniciábamos nuestro campamento de niños y concluimos esta semana con el campamento de preadolescentes y la verdad que ha sido un tiempo de bendición donde nuestros niños y nuestros jóvenes han recibido palabra de Dios, se han divertido, un tiempo especial y ya nos estamos preparando como esa generación cardumen para el campamento del 2022 esperando que todos nuestros niños puedan asistir y trabajando juntos para que todos puedan estar el próximo año en un campamento para que Dios toque sus vidas. Ha sido un tiempo excepcional y también este fin de semana hemos podido como iglesia estar siendo ese brazo social a nuestra ciudad, esa campaña de entrega de alimentos para aquellos desfavorecidos y también por supuesto realizando actividades sociales de limpieza de calles para que podamos ser ejemplo a la sociedad que nos rodea y también de esta manera poder hablar de Jesús a otros. Así que ha sido un tiempo excepcional, la campaña terminará la próxima semana que tenemos en otros lugares también de Ivetel. Hemos tenido campamento también en Euskadi. Dios se está moviendo por todos los lugares de la Ivetel y hoy tiene más para cada uno de nosotros. Hoy también tenemos nuestra porción porque Él es Jireh, Él es nuestro proveedor. ¿Qué te parece si ahí donde estás puedes cerrar tus ojos y vamos a presentar este tiempo al Señor dándole la gloria de vida a su nombre? Señor, te damos gracias Señor porque Tú eres quien nos sustenta, quien nos gobierna Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de señores. Te damos gracias por el privilegio que hemos tenido Señor como Ivetel de poder participar de este campamento de niños en todas las iglesias, en Euskadi, en Zaragoza Señor o Dios y también por esa campaña social. Gracias porque Tu iglesia avanza en este tiempo en el que empezamos el trimestre de propósito en la palabra. Sabemos que tenemos el propósito de hablar de Tu palabra a otros para que por Tu palabra sean transformados y conozcan que Tú eres el Dios real. Ahora queremos adorarte con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, bendecirte porque sólo Tú eres digno de gloria. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues vamos juntos a adorar y a bendecir al Señor con alegría y gozo en nuestro corazón. Nunca fui amado como ahora soy, no te sostuve yo y aunque nada pueda hacer no me soltarás. No necesitas nada para amarme más. Y nunca fui amado como ahora soy. En la tempestad no me hundiré. Escucho Tu voz resonando en el viento. Tú estás llamándome. Un océano cruzarías para salvarte. Nunca estarás tan cerca como ahora estás. Y lliré. Tú estarás. Y lliré. Tú estarás. En cada circunstancia tranquilo estaré. Y lliré. Lliré. Tú estarás. Suficiente serás. Siempre estarás. Tú estarás. No quiero olvidar cómo me siento. Hoy en la cima yo puedo ver con claridad mi alrededor. Y quédate. Y quédate a mi lado cuando caiga el sol. No quiero olvidar cómo me siento hoy. Y lliré. Tú estarás. Y lliré. Tú estarás. Y lliré. Tú estarás. En cada circunstancia tranquilo estaré. Y lliré. Tú estarás. Suficiente serás. Siempre estarás. Tú estarás. Amada yo soy. Yo soy escogida. Yo sé quién soy yo. Soy lo que tú dijiste. Amada yo soy. Amada yo soy. Yo soy escogido. Yo sé quién soy yo. Soy lo que tú dijiste. Amada yo soy. Amada yo soy. Yo soy escogido. Yo sé quién soy yo. Soy lo que tú dijiste. Amada yo soy. Mucho más. Mucho más de lo que soñé. Más de lo que soñé. Y bastará. 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 Tú bastarás Tú bastarás ¿A cuantos lo creen? Tú bastarás Tú bastarás Tú bastarás Tú bastarás Tú bastarás Si tú lo crees en esta hora Déjame a ropa en tu corazón Tú bastarás Tú bastarás Tú bastarás Tú bastarás Tú bastarás Tú bastarás ¡Hey! ¿Quién es? ¿Quién es? Tú bastarás Gine, tú bastarás Como siempre En cada circunstancia Tranquilo estaré Gine, tú bastarás Muevete, muevete Si él viste los tiros Con belleta y con frío Cuanto más él te viste Cuanto más él te viste Y si él cuida a las aves Y cuida de todo Cuanto más él te ama Cuanto más él te ama Si él viste los tiros Con belleta y con frío Cuanto más él te viste Cuanto más él te viste Y si él cuida a las aves Y cuida de todo Cuanto más él te ama 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 En cada circunstancia Tranquilo estaré Cuanto más él te ama Cuanto más él te ama Cuanto más él te ama Mamá, 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 que el alfa y la omega, el principio y el fin, y el que ha de venir, tú ya estás aquí Dios, y no has dejado de reinar, tú no has dejado de reinar, tú no has dejado de reinar. Tú no has dejado de reinar, tú no has dejado de reinar, tú no has dejado de reinar. Nunca, tú no has dejado de reinar Tu no has dejado de reinar Tú 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 no has dejado de reinar Tu no has dejado de reinar Tú no has dejado de reinar Y vengo, vengo Tú no has dejado de rinar 10 Tú no has dejado de rinar 10 Nunca, nunca Era fiel, era fiel Y hay un sí en mi corazón Y nunca cambia La sola obediencia Cambia la historia Y hay un sí en mi corazón Que nunca cambia La sola obediencia Y cambia la historia Y hay un sí en mi corazón Que nunca cambia La sola obediencia Y cambia la historia Y hay un sí en mi corazón Que nunca cambia La sola obediencia Y cambia la historia Y hay un sí en mi corazón Y nunca cambia Y hay un sí en mi corazón La sola obediencia Y cambiando la historia Y hay un sí en mi corazón Que nunca cambia Tú estás sola en la realidad Y tú y me hable de suerte Que nunca cambia Eres único, eres único Y no he malado, no he leído Para que nunca cambia Hay un sí en mi corazón y nunca cambia la sola obediencia Cambia la historia, hay un sí en mi corazón y nunca la sola Una vez más decimos hay un sí en mi corazón Y nunca la sola me enamora Hay un sí en mi corazón y nunca la sola me enamora Así en el cielo, como en la tierra A tu voluntad Señor, a tu voluntad Señor Así en el cielo, como en la tierra Y a tu voluntad Señor, a tu voluntad Señor Así en el cielo, y a la tierra Y a tu voluntad Señor, a tu voluntad Señor Como en el cielo, así en la tierra Así en la tierra, a tu voluntad Y a tu voluntad Señor Como en el cielo, como en la tierra Como en el cielo, así en la tierra Y a tu voluntad Señor, a tu voluntad Señor Y a tu voluntad Señor, a tu voluntad Como en el cielo, así en la tierra Y a tu voluntad Señor, a tu voluntad Señor Y a tu voluntad Señor, a tu voluntad Señor Y a tu voluntad Señor, a tu voluntad Señor Queremos más Queremos más Queremos más Y a tu voluntad Señor Amén En gloria a Dios Que tiempo más hermoso en la presencia del Señor Él es Jirel Él es nuestro proveedor Amamos y bendecimos al Señor Ya llega un tiempo especial Un tiempo para ser agradecidos con Dios Damos gracias al Señor Por la fidelidad de la iglesia y Betel Por la fidelidad de cada uno de sus miembros Que codo a codo y día a día Venimos delante del Señor Porque estamos agradecidos a Él Con todo lo que Él hace en nuestras vidas Él nos ha cambiado Y nos ha transformado Así que llega un tiempo En el que tú puedes coger tu donativo Y vamos a darle con alegría al Señor Como siempre Está apareciendo aquí la cuenta Y también el Bizum Para que tú puedas hacerlo O te puedes acercar también A cualquiera de nuestros locales Y hablar con un responsable local Y ellos te van a ayudar Vamos a darle al Señor Con alegría de corazón Porque Él es quien nos provee Él es quien nos sustenta Y además porque sabemos Que Dios ama al dador alegre Vamos a orar ¿Qué te parece si coges ahí tu donativo? Y vamos juntos a presentar Este tiempo también al Señor Señor, te damos gracias Por la oportunidad que tenemos De darte, Señor Gracias te damos también Por la fidelidad de Íbetel, Señor Por este tiempo especial Por este año de provisión, Señor Queremos darte un poquito De lo mucho, Señor, que tú nos das Gracias por todas tus bendiciones Sobre nuestras vidas, Señor Gracias porque tú nos provees, Señor Bendice estos donativos, Señor Multiplícalos, que sirvan para la extensión De tu reino En el nombre de Jesús Amén y Amén Pues ¿qué te parece si con una canción Le vamos a dar nuestros donativos al Señor? Dios te bendiga Viniste a habitar A vivir entre nosotros Sintiendo el dolor De la humanidad Y a llevarlos más alto Vamos de gloria, en gloria, en gloria Como seré igual Como seré igual Como seré igual Y vamos de gloria, en gloria, en gloria Y gracia que cambió Nuestro corazón Dile a tu amigo Tu amigo soy A tu reino me has traído Esclavo fui yo Y ahora tu hijo soy Y me llevas más alto Vamos de gloria, en gloria, en gloria Jamás seré igual Jamás seré igual Y vamos de gloria, en gloria, en gloria Y gracia que cambió Y nuestro corazón vive Jesús Jesús queremos ver Tu rostro viva Que estamos Siempre cantaremos Santo, santo Tu amor va más allá A canto, a comprender Siempre cantaremos Digno, digno Jesús queremos ver Tu rostro y majestad Tu rostro y majestad Por siempre cantaremos Santo, santo Tu amor va más allá A canto, a comprender Por siempre cantaremos Digno, digno Escucha esto Digno, digno La tumba venció La tumba venció La muerte poder no tiene Jesucristo triunfó Y el cielo abrió Y hoy nos lleva más alto Dile Y hoy nos lleva más alto Vamos de gloria, gloria, gloria Jamás seré igual Jamás seré igual Y vamos más alto, más alto, más alto Y yo creo que cambió Y nuestro corazón Y la iglesia canta en este día Y vamos de gloria, en gloria, en gloria Jamás seré igual Jamás seré igual Jamás seré igual Y vamos más alto, más alto, más alto Y yo creo que cambió Nuestro corazón Y vamos de gloria, en gloria, en gloria Jamás seré igual Jamás seré igual Y vamos más alto, más alto, más alto Y yo creo que cambió Y nuestro corazón Y yo creo que Chair Jamás seré igual Jamás seré igual Jamás seré igual Jamás seré igual Jamás seré埃 Blair y las listas de difusión si no la estás recibiendo por alguna razón habla con tu responsable o líder pastoral y ellos te van a ayudar porque es una bendición no sólo aparecen los anuncios sino que también tienes una literatura recomendada esta semana te recomendamos la lectura de la biblia por supuesto porque estamos en el trimestre del propósito de la palabra y también tienes un pequeño devocional una pequeña lectura para que pueda ser de edificación para nuestras vidas así que no te pierdas esa revista virtual durante la semana martes el poder del testimonio es a las 8 de la tarde en nuestro facebook live estamos viviendo martes de poder martes de gloria escuchando testimonios de lo que dios hace y además queremos orar por ti nuestro equipo de betel clama 24 horas al día los siete días de la semana está orando por tu necesidad así que si necesitas de parte del señor esta es tu reunión el martes a las 8 en nuestro facebook live y por supuesto los miércoles y los jueves tenemos nuestra reunión de grupos pastorales habla con tu líder pastoral ellos te van a ayudar son tiempos especiales donde podemos reforzar más de lo que hablamos de la palabra del señor que se compartirá en esta reunión virtual y también en todas nuestras reuniones presenciales de nuestra amada y betel así que no te lo pierdas los grupos pastorales y por supuesto nuestros expansivos atención a todos los expansivos porque tienen su reunión habitual tendrás más información en las redes sociales y ahora presta atención a esta fecha que te voy a dar porque como ya te comenté antes empezamos este fin de semana con esa campaña de acción social estuvimos limpiando las calles estuvimos repartiendo tratados ese folleto de sin miedo estuvimos dando alimentos a familias desfavorecidas y por supuesto compartiendo de jesús en la ciudad de zaragoza pero tenemos más acción social queremos repetir esto en soria y en euskadi serán los próximos sábados 17 y 24 de julio así que si quieres participar apunta las fechas y habla con tu responsable local para que podamos ser parte de esta gran siembra a nuestra comunidad también va a ser un tiempo extraordinario y es una manera también de poder testificar de jesús y no sólo repartir ese alimento físico sino que las personas puedan recibir el alimento espiritual ese que no se agota ese que llena nuestra alma y que sacia nuestra sed así que vamos a estar en esta campaña social no te lo puedes perder y por supuesto hoy es segundo domingo de mes y como cada segundo domingo de mes en todos nuestros lugares presenciales de nuestra ive tel estamos recogiendo los donativos para el departamento de evangelismo y plantación de iglesias para el depi así que ahora en nuestras congregaciones estaremos también presentando estos donativos al señor recuerda son 50 céntimos pero están sirviendo para que nuevas obras se puedan abrir y sean plantadas en toda españa para que el evangelio llegue a cada rincón donde no hay evangelio donde no hay una iglesia amén pues atención chicos porque ahora llega vuestro momento es el tiempo de betel kids y betel baby y como cada domingo nuestra reunión virtual vamos a pedir a los papás a los hermanos que nos ayuden para que todos los niños puedan conectar porque los niños van a recibir también su tiempo de enseñanza va a ser extraordinario y seguro que dios va a tocar también su vida en este tiempo así que adelante chicos y para todos los demás ahora viene el tiempo de recibir la palabra del señor de parte de nuestro pastor estamos deseando pastor escuchar lo que dios ha puesto en tu corazón en este tercer trimestre de que estamos hablando del propósito de la palabra dios te bendiga pastor muchas gracias vosotros representáis a todo un ejército un grupo extraordinario de adoración de nuestra iglesia y betel repartida por muchos lugares y doy gracias al señor por todo este grupo que nos bendice de una otra manera en muchas ocasiones y todos los demás todos los que están detrás muchas gracias en este tercer trimestre ya para nuestra iglesia recordáis generación cardumen que significa esto inteligencia colectiva es lo que estamos viendo un grupo que va sumando y que es necesario para componer para cantar para administrar para que podamos recibir bendición no solamente la adoración tú eres muy importante en todo lo que la iglesia está viviendo contamos contigo y eso es tan importante precisamente porque es una inteligencia colectiva el trabajar en conjunto el trabajar en equipo hablamos en el primer trimestre determinación firme porque hemos determinado obedecer al señor claridad de metas propósito en la palabra estamos en este trimestre propósito la palabra destino de gloria determinación firme en cuanto a la escritura lo hemos visto en estos días en esta determinación de enviar devocionales de que las personas puedan escuchar durante mucho tiempo por años por años llevamos enviando esos devocionales para cada uno de nuestra iglesia pero esto ha sido una onda expansiva como así se denomina nuestros jóvenes que ha alcanzado como veíamos días atrás en nuestra conexión en en vivo a muchos países muchos lugares recibiendo del señor palabra de dios este es el trimestre de el propósito en la palabra y además de determinación firme una claridad de metas en cuanto a la claridad de metas además de esos devocionales hemos determinado si lo recordáis el tener un objetivo claro leer cada día un capítulo de la biblia animamos además de tu tiempo con el señor y tu propio plan de lectura bíblica un capítulo de la biblia y así vamos sumando libro tras libro os recuerdo que precisamente estamos en el libro de josué que nos desafía a las conquistas que nos recuerda las promesas del señor que importante es esto con un propósito en la palabra que es lo que estamos animando a leer la palabra la palabra de dios porque porque sin duda nos marca un destino la obediencia a la palabra de dios determina también nuestro futuro amén gloria al y yo quisiera hoy explicar precisamente en cuanto la importancia la necesidad de que la palabra de dios que es nuestro mapa nuestro guía que es precisamente donde nosotros recibimos dirección del señor donde recibimos alimento de dios esa gran importancia explicarla con algo bien sencillito cinco dedos cinco dedos de la mano me estás viendo hablaré de lo importante que es oír la palabra de dios lo importante que es leer la palabra de dios lo importante que es estudiar la palabra de dios lo importante que es memorizar la palabra de dios lo importante que es meditar la palabra de dios la biblia habla del oír la palabra oír la palabra y lo vamos a escuchar en romanos vamos a escuchar en romanos lo que nos dice la palabra romanos 10 17 la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios la fe es por el oír y el oír la palabra de dios es que cuando uno oye le produce fe y depende a quien escuches esa será tu fe escucha negatividad y te darás cuenta que vives una vida de derrota escucha quejas y verás que quizás tu vida se convierte en una queja avanza escucha a veces simplemente pesimismo pero escucha a dios el que escucha a dios recibe fe confianza porque fe es fiarse de dios fiarse de dios y que produce el salmo 19 me enseña y nos enseña unas cuantas cosas precisamente sobre la palabra la ley del señor es perfecta que convierte el alma es que la ley del señor dice la ley como instrucción la ley como palabra de dios transforma el corazón transforma el corazón la la ley del señor nos produce precisamente esa fe que estábamos escuchando al oír la voz de dios y transforma el corazón dos escucha dos leer la palabra y os animo a leerla en voz alta porque cuando leemos la palabra en voz alta le estás poniendo voz tienes el privilegio al es el privilegio de poner voz a la palabra de dios y estaba viendo entonces también acá cuando estamos viendo aquí deuteronomio capítulo 17 versículo 19 que nos enseña la palabra y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al señor su dios para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos para ponerlos por obra si determino de una forma firme verdad que ser transformado tener fe con una claridad de metas de poder precisamente leer la palabra ten claridad y determina un plan de lectura de profundizar en la escritura lo vemos y qué privilegio hoy yo me puedo sentir teniendo a cada uno de vosotros colaborando porque creemos lo mismo creo que nosotros estamos diciendo creemos que la palabra de dios es importante que la palabra de dios es necesaria que queremos ser una generación que vive conforme al propósito de su palabra y por eso en un momento determinado ante desafíos como los que tenemos nosotros por delante nemias cuando estaba construyendo y reconstruyendo jerusalén pidió a esdras que leyese en el capítulo 8 y vamos a escuchar saray es tu turno y leían en el libro de la ley de dios claramente y ponían en el sentido de modo que entendiesen la lectura de modo que entendiesen la lectura es decir hablaban claramente esdras hizo un esfuerzo porque sabía que había un pueblo que llevaba mucho tiempo sin oír la palabra de dios sin leer la palabra de dios y él se va a esforzar para hacerlo claramente de una forma rítmica dando el sentido de tal manera que eso produjo precisamente una convicción de que estaban escuchando algo más que a esdras estaban oyendo la voz de dios gloria al señor por ello pero además es que la el beneficio antes decíamos cuál es el beneficio de oír el y la palabra de dios la fe hay gente a veces que dice no tengo fe la fe la fe no es para creer la fe es para vivir pero que no tiene fe y otra gente dice bueno qué es lo que produce el fiarse de dios transformación pero qué es lo que produce luigi qué es lo que produce leer la palabra que nos dice el salmo 19 el testimonio del señor es fiel que hace sabio al sencillo el testimonio porque la palabra es el testimonio del señor hace sabio al sencillo sabiduría de dios wow yo quiero sabiduría de dios y la palabra me hace sabio esto es algo tan importante pero además no solamente estamos animando a leer la palabra oír la palabra a leer la palabra a estudiar la palabra debemos de dedicar tiempo a profundizar y así que es un trimestre que nos desafía no sólo porque lo hagamos en este trimestre nos desafía a estudiar la palabra y quisiera entonces escuchar escuchar gloria al señor proverbios capítulo 2 keila qué bien que podemos estar juntos en esta tarde bueno yo tengo que deciros que me colado en este set vale y pero me siento tan a gusto porque gente que cree precisamente lo que estamos escuchando en esta hora proverbios capítulo 2 del 1 al 6 keila hijo mío si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinar es tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz si como a la plata la buscares y la escudriñar es como a tesoros entonces entenderás el temor de jehová y hallarás el conocimiento de dios porque jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia tremendo el oír la palabra de dios determino que voy a recibir la fe de dios el leer la palabra de dios me da una claridad de metas el estudiar la palabra de dios me hace ver que tengo propósito en su palabra y que me recuerda que el señor cumplirá su propósito en mí en ti en ti en ti y en ti gloria a dios entonces yo quiero saber luigi que nos refleja el salmo 19 sobre esto los mandamientos del señor son rectos que alegran el corazón estudiar la palabra trae rectitud para mi vida en un mundo donde la moral de dios parece que está extinguida dios me dice al leer su palabra al oír su palabra al estudiar su palabra que hay rectitud y que además hay alegría de corazón alegría de corazón cuanta tristeza profunda cuanta amargura del alma hay en la vida y sin embargo dios en su palabra te trae alegría de corazón hemos dicho oír la palabra y produce fe estamos hablando de leer la palabra y trae sabiduría estudiar la palabra trae alegría de corazón pero también se nos habla de memorizar el cuarto dedo memorizar 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 salmo 119 versículo 11 en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti para no pecar contra ti que me enseña el salmo 19 el precepto del señor es puro que alumbra los ojos los mandamientos del señor son puros que alumbra a los ojos es decir la palabra trae revelación la palabra trae visión dios da palabra y al darnos palabra nos da visión gloria al señor viene en aumento y eso nos proyecta hacia lo que dios quiere esto es precisamente que te marca cuando alguien tiene visión tiene destino tiene destino ah pero también entonces recordamos oír la palabra leer la palabra estudiar la palabra memorizar la palabra que importante es y quiero decir que importante que tú puedas recordar un verso tenéis un texto favorito tenéis un texto favorito hay un texto que podríais repetir de memoria sabéis que hay momentos determinados por circunstancias que sea que uno recuerda no puedo dormir pues yo me acosté y dormí porque el señor me sustentaba me acostaré gloria al señor o cuántas veces hemos hablado de momentos que hemos tenido cierta dificultad todo lo puedo en cristo que me fortalece filipenses 4 13 gloria a dios que bueno es que memorices la palabra porque esa misma palabra viene en momentos de grandes dificultades como vosotros yo creo que hay un momento determinado que dios eh os ha traído un cántico un cántico porque hay cánticos de liberación y estabas ahí no estabas pensando esta mañana me llamó urgentemente alguien que dijo tengo un cuadro de ansiedad y además de orar yo le dije canta la canción él es mi paz mira a ver si la recuerdan y por si acaso no la recordaba le mandé un enlace para que pudiera pinchar y oír la canción él es mi paz echo toda mi ansiedad sobre él memorizar la palabra de dios produce en nosotros una paz tremenda ay bueno y que vamos a decir de el quinto dedo rodri meditar meditar la palabra de dios dios se lo dijo a josué en un momento donde él tenía que enfrentar mirar los próximos meses que nos tocan vivir los seis meses escucha son seis meses de gran abundancia para tu vida son seis meses de gran provisión para la iglesia y betel y espero que para ti también pero además dios establece la pauta el camino para llegar en frente de todo aquello que puedas pensar no sé si algunos de vosotros ante el futuro que viene o las próximas decisiones estáis con incertidumbre con temor con miedo o pensando que quizás las cosas no saldrán o que hay sueños o promesas que no se van a cumplir josué también estaba temeroso pero el señor le dice que le está diciendo al menos vamos a leer diego un verso el verso uno ocho verdad muy bien nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien entonces harás prosperar tu camino y todo todo es todo todo es todo todo te saldrá bien no algunas cosas pero está diciendo aquí hay una revelación oye la palabra de Dios lee la palabra de Dios estudia la palabra de Dios memoriza la palabra de Dios medita la palabra de Dios que dice la palabra medita y dice y el que medita no solamente el que oye el que la lee no el que medita todo le saldrá bien no te conformes no pero yo leo la biblia no está diciendo leer la biblia está diciendo meditar porque meditar tiene que ver con aplicar tiene que ver con guardar que nos dice el salmo el temor del Señor es limpio que permanece para siempre los juicios del Señor son verdad todos justos deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que la y que la que destila del panal tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos hay grande galardón en guardarlos en aplicarlos en ponerlo en práctica sabéis podemos decir a veces como guardar el que guarda la palabra de Dios pero guardar a veces lo ponemos como meterlo en el bolsillo y el que lo guarda lo mete ahí nadie sabe lo que tiene pero el texto dice guardar es aplicar ponlo en práctica enseñándoles dice la gran comisión todas las cosas que guarden que apliquen que lo pongan en práctica mirar todas las enseñanzas todo lo que habéis recibido de Dios hasta ahora si solo lo tenemos guardado a un mensaje si este mensaje toma notas apunta los cinco pasitos que estoy dando y simplemente lo guardas en una hojita y no lo pones en práctica no te servirá para nada pero si decides yo voy a poner en práctica al que? que frente al miedo yo voy a decir no temeré porque el Señor esta conmigo frente a cuando viene el enemigo a creer que no dice la palabra que el Señor cumplirá toda palabra que has salido de su boca hacia tu vida si el lo dijo el lo hará porque fiel es el que os llama el cual también lo hará yo lo creo entonces esto fue algo que dijo Jesús en Juan capítulo 5 tenemos un texto que quiero que escuchéis en el versículo 24 de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida amén lo crees amén vida eterna este es el mensaje este es el que no solamente es mensaje sino mensajero este es el verbo que se hace carne y el que dice que el que cree en mi y en su palabra tiene vida eterna amén wow quisiera en esta hora que te des cuenta de ah bueno me tienes que decir algo más galardón repíteme el texto de galardón por favor tiene gran galardón Luigi tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos hay grande galardón en guardarlos por lo tanto recuerda mira algo muy importante la oír produce el y fe quiero repetir esto fe no una fe común fiarse de dios la fe emunac me fío de dios que transforma leer la palabra produce sabiduría así que junto el otro dedito de la mano puede parecer muy sencillito y casi de escuela dominical pero esto es realmente la verdad de dios hace sabio al sencillo yo recuerdo siempre la historia de un niño que está observando en un en una reunión y se hace un llamado a recibir a jesús y el predicador dijo quien quiere recibir a jesús quieres pedirle perdón por tus pecados y prácticamente todo el auditorio pasó delante menos una persona estaba allí bien seria atrás observando y aquel niñito se acercó y le dijo usted también puede pasar y el dijo niño yo soy teólogo y el niño le dijo no se preocupe el señor perdona al mayor de los pecadores no era sencillo pero la sabiduría de dios produce sencillez estudiar la palabra nos da evidentemente una aplicación una rectitud y una alegría de corazón memorizar nos trae un alumbramiento completo y meditar sin duda nos produce cuando el que medita la palabra con profundidad la lleva a aplicar porque sabe que la palabra es verdad quiero que recuerdes entonces en nuestros trimestres determinación firme para oír leer estudiar memorizar y meditar la palabra una claridad de metas de llevar una lectura apropiada sistemática y profunda porque porque eso te lleva a que la palabra para ti es lo que vamos a escuchar que es la palabra que es la palabra Alex pero escucha un momentito que es la palabra si creemos este texto a mi me gustaría que de donde quiera que estés cuando Alex lea vamos a terminar orando y clamando pidiéndole que esta verdad de Dios se haga una realidad en nosotros que la palabra se encarne así como el Dios se hizo carne si la palabra solo se oye si la palabra solo se escucha pero no se encarna no producirá nada pero si la palabra se obedece obedecer a la palabra determinará también nuestros próximos pasos nuestro tiempo nuestro futuro así que Alex casi espera un momento casi con redobles no se si me puedes hacer un redoble porque esto es importante yo le quiero poner y vamos a orar yo estoy orando por ti Alex para que ahora al leer las personas que te van a escuchar se den cuenta que le has puesto sentido a lo que es decir que va a ser claramente que el Espiritu Santo va a usarte para que muchas personas tengan esa convicción de la palabra de Dios tienes el privilegio como cada uno de vosotros que habéis leído habéis tenido el privilegio de ponerle voz a la palabra de Dios amén bueno perfecto ya no te pongas tan serio Edgar aleluya amén porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las conyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón léelo de nuevo amén amén este es el trimestre donde vamos a estar enfatizando la importancia de la palabra de Dios vivir en la palabra de Dios aplicar la palabra de Dios porque nos conviene porque es más deseable que el oro que mucho oro y porque produce una gran bendición porque además nos trae una convicción Luigi si sigues leyendo los textos del Salmo 19 nos habla de una convicción quien será quien traiga convicción quien podrá entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos preserva también a tus siervos de las soberbias que no se enseñoren de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión wow sigue leyendo sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová roca mía y Redentor mío quiero deciros que si aplicáis el Salmo 19 y en esta parte sea lee el último texto sean gratos los dichos de mi boca vendrá canción nueva sean gratos los dichos de mi boca produce un corazón limpio la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová roca mía y Redentor mío este es un salmo para compositores este es un salmo porque dice quiero que lo repitas de nuevo para componer una vida y vosotros canción para que salga una canción del cielo para que salga una canción dirigida acá tiene que haber todos estos pasos alguien que sabe que dice la palabra que hace sabio al sencillo que transforma leer el salmo 19 meditar el salmo 19 y entonces puedes ver el poder de la palabra leemos de nuevo sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová roca mía y Redentor mío amén amén podemos orar si no conoces a Jesús es la palabra viviente es la palabra Jesús es la palabra es el verbo y te voy a pedir en este momento ahí donde quiera que te encuentres abraza la palabra abraza a Jesús que es el camino la verdad y la vida que murió en la cruz del calvario el que dice que la verdad te hará libre Jesús es el camino verdadero quieres quieres pedir perdón en este momento a Jesús dile dile al Señor la necesidad que tienes que necesitas precisamente que estos pasos sean realidad en tu propia vida deja que el transforme tu vida deja que el traiga sabiduría en tu vida deja que el traiga rectitud en tu vida deja que el alumbre tus ojos tu camino que no sabes por donde ir deja que el te enseñe a aplicar todas estas verdades en tu vida y tenga un estilo de vida recto delante del Señor verás una transformación plena recibe a Jesús en el nombre de Jesús me alegra que puedas hacerlo quiero hacer en este momento una oración lo que llamamos una oración de fe una convicción real de tu vida Señor Jesús te pido perdón por mis pecados y te recibo como Salvador y como Señor en mi vida Amén y Amén y si estás lejos del Señor es el momento de volver al Dios de la Palabra Jesús te está esperando Iglesia si estás firme sigue creciendo como dice la luz de la aurora que va en aumento meditando en su Palabra aplicando su Palabra y obedeciendo el mandato que el Señor nos ha dado id y predicad el Evangelio su mandato nuestra misión Iglesia este trimestre es el trimestre de propósito en la Palabra te animo a que sigas firme en el Señor Amén y Amén 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 Gloria a Dios Gracias Pastor por esta Palabra y espero que como yo hayas podido tomar nota de esos puntos y que durante esta semana podamos meditar en ello la verdad es que es bueno meditar en la Palabra del Señor la Palabra que es el libro de los libros es viva y eficaz como martillo que quebranta la piedra y yo tengo aquí el folleto sin miedo porque seguimos evangelizando con este folleto que bueno será que en esta semana podamos entregar todavía un folleto a una persona que necesita escuchar del Señor que necesita conocer su Palabra que necesita tener un encuentro transformador con aquel que transforma vidas así que en esta semana proponte poder entregar un folleto y sin más ya estamos despidiendo este tiempo sabes que nos vemos el próximo domingo y por supuesto en todas nuestras reuniones semanales Dios te bendiga Generación Cardumen y Betel nos vemos en la siguiente reunión chao chao pasión por Dios pasión por las personas alcanzar consolidar pastorear enviar que todos sean pastoreados y que ninguno se pierda iglesia Betel iglesia Betel que se encuentro incluso si le haces en la siguiente reunión por las personas que las personas que se encuentro